VIVA CUBA LIBRE Buenas tardes, mi nombre es Freddy Nomiere Michel, soy el esposo de Melky Favre de Chavarría y aquí tengo este documento que le estoy mostrando este documento es la notificación de la petición fiscal de Melky y de la de Amilás, San Crón donde aquí la policía revolucionaria le están pidiendo a Melky Favre de Chavarría por desorden público un año de abrigación de libertad por desacato, dos años de abrigación de libertad cada uno dice aquí por el delito de resistencia, tres años de abrigación de libertad estas peticiones, estos números de peticiones suman seis años aquí me hicieron una conjunta de siete años se dice que el máximo de las peticiones en conjunta no puede exceder por encima de la conjunta aquí está excediendo el número de petición por la cima de lo que se está pidiendo realmente aquí suman seis años y ellos están pidiendo siete años para Melky Favre Melky Favre en estos momentos se encuentra castigada en una celda de castigo está embarazada un promedio de tres o cuatro meses de embarazo no está atendiendo atención médica para verse la barriga ver su estado físico cómo está funcionando su organismo con el tema del embarazo según ella me dijo que el mes que viene me dijo la policía que era que iban a mandar al médico de ultrasonido que era que el médico iba a visitar la presión para poder entonces hacerle ultrasonido una mujer que está embarazada con el periodo que tiene ella y los antecedentes que tiene ella de eso de estar proactada en abdición y de la presión no se puede estar jugando con el tema de un embarazo tiene que estar el médico constantemente atendiendo y ella no está siendo atendida en el tema de la paciencia en este caso que tenemos aquí aquí en estas peticiones que ellos le ponen aquí a Melky ellos me ponen a mí aquí varios artículos donde yo estuve revisando el código penal vigente aquí en Cuba donde en el artículo cierto uno y dos me están hablando de de que aquí la persona anda con arma blanca con pistola con cuchillo con explosivo como si ella hubiese hecho un asalto o algo así y la están sancionando bajo esos artículos que ella en ninguno de los momentos andaba con explosivo ni con arma blanca ni nada de esas series en otro de los artículos el artículo que ponen aquí también me señala que también sale como de que ella es trabajadora la están sancionando también como si ella trabajara si ella estuviese establecida integrada a un órgano de trabajo normal del país y a ella, a la policía política no la dejan trabajar entonces aquí hay varios testigos aquí el cual uno de estos testigos dice que ni el despediente dice que había un promedio de 150 personas aquí en este documento que tenemos aquí presente la fiscalía lo voy a señalar aquí dice que son 500 personas a los que había en el espectador ¿me entiendes? entonces como ustedes pueden ver hay un sinónimo aquí de controversia y de serie de cosas que hay que ver que en el asunto es de la televisión esta que no se le hay porque me parece que ellos lo que quieren es hacer un número 8 a Melky Fowler y a Mel Danza yo redacté una carta con una copia de este documento que ustedes en la Plaza de la Revolución quejándome por el mal trabajo que está haciendo la policía política de Cuba junto con la fiscalía provincial de La Habana Vieja del Tribunal Supremo de La Habana Vieja en redactar este documento que es una gran falsa donde aquí se ve nuevamente las injusticias prometidas por el gobierno castrito hacia el pueblo cubano hoy en día ustedes ahí vienen ahí posicionan ahí para que cuente el sitio tijera botón de portón a raíz de este documento que me entró el abogado ayer a las una y media de la tarde ya la seguridad del estado mandó a sitiarme aquí a las afuera de la casa para que yo como me reúna con los activistas de de Rumpam y los activistas de la organización a las que yo represento y represento a mi mujer para que yo no vea saber al mundo lo que están haciendo en él ¿entiendes? ya ellos me tienen sitiado mañana juega ya ustedes ya saben ya cómo conocer esa situación mañana juega con ellos ahí cosa que me sucede a mí estando mi mujer presa me sucede a mí quiero que sepan desde que los niños están bajo mi mando tengo tres niños bajo mi mando y si me meten preso a mí ustedes saben que los niños se me van a quedar solos independientemente de eso pero bueno que no tienen tres niñas y los niños están conmigo están con miedo porque ya están viendo ya lo que están haciendo con su mamá están viendo lo que quiere hacer la policía política conmigo y no saben lo que van a hacer con su vida el día y el mañana si yo les falto porque ya les falta a su mamá el único que tienen ellos ahora realmente soy yo que soy el que está conmigo su mamá si yo les falto ya esos niños no van a saber lo que van a hacer que su vida así que ustedes saben lo que está sucediendo en este humilde dolor con mi mujer conmigo y con mis hijos